¡Ah! 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 Me quedo un porciento No soy solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me voy con otro en una vez que solo es perdido el tiempo Mi vida que te invito Me suelte de vivir un feliz como es cierto De nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otro para olvidarte y tenía el perfume que te guste a ti Tengo para irme a dormir ¿Por qué duermo mejor si sueño que estás aquí? Si supieras que te escribí Me he borrado los mensajes y que todo sea igual Que mucho me ha costado Quizás te dije un favor cuando me fui de tu lado Borracha viendo tus fotos Me duele a ver que tú seas mejorado No tienes días grises Ya no te vuelen las cicatrices Y yo pensando sin decirte que me quedé un porciento Y yo soy solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me voy con otro en una vez que solo es perdido el tiempo Mi vida que te invito Eso de que me lloran feliz no es cierto No tienes. No tienes que irme acostume Cuando me fui a buscar Si te quedaban... ¡Gracias!